El día que me quieras, la rosa engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las montanas se contarán su amor. Y un rayo misterioso, nido en tu pelo, lo cierre a la curiosa que me da, eres mi consuelo. ¡Gracias!